Grupo Cero, Televisión. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque eres linda y buena, un muchacho medio loco. Te hizo reina del piropo en un verso muy fifí. Tu gracia supo las milongas cautivar, por tu cariño suspiró mate un balón. Y no encontraba sin embargo el ideal, capaz de hacer estremecer tu corazón. Pero en las sombras acechiaba el vil ladrón, que ajo tu encanto fue en él con mano cruel. Cedió tu oído a sus palabras de pasión, y abandonaste para siempre el barrio aquel. Hoy te visto a la salida de un lujoso cabaret, y en tu carita frígida una pena adiviné. Yo sé que hasta el alma dieras, por volver a ser lo que eras, no podrás la primavera. De tu vida ya se fue, hoy ya no solo es la linda piba que mimó. La muchachada de la calle pepí, aquella calle donde yo te conocí. Y donde un mozo soñador tanto te amó, mintió que el hombre que riquetas te ofreció. Con mano cruzó el arco tu gracia y tu virtud, fuiste la rosa de fragante juventud. Curto al rosal, el caballero que pasó. ¡Bravo! Un tango de Carmelo Muccarelli. Para empezar la tarde de hoy. Y como el tango, para escucharlo de noche, nos vamos bajo un cielo de estrellas. Mucho tiempo después de alejarme, vuelvo al barrio que un día dejé. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir. No te olvides que siempre fui tu día y sigo esperando que vuelvas a mí. En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con sus versos te brindó sus penas. Hay una voz que me dice al oído, yo sé que has venido por ella, por ella. Qué amable, qué tristeza a la vez, el corazón del arrabal con sus casitas y los árboles que pintan sombras. Sentir que todo, que todo la nombra, que ganas enormes me dan de llorar. Bajo un cielo cubierto de estrellas, una sombra parezco al pasar. No he de verme jamás con aquella que tanto me esquiso y hoy debo olvidar. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir. Para qué recordar que fui tuya, si yo ya no espero que vuelvas a mí. En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con sus versos te brindó sus penas. Hay una voz que me dice al oído, yo sé que has venido por ella, por ella. Qué amable, qué tristeza a la vez, el corazón del arrabal con sus casitas y los árboles que pintan sombras. Sentir que todo, que todo la nombra, que ganas enormes me dan de llorar. Sentir que todo, que todo la nombra, que ganas enormes me dan de llorar. Sol. Muy bien. Bravo. Bravo. Muchas gracias. Bajo un cielo de estrellas. y nos vamos a otra que también os va a encantar que ya la conocéis y casi la podéis cantar Mariposita preparando el próximo disco con su resuelto tristo la noche en el cristal de la copa y del bar y del tiempo que pasó mi corazón con su borracha emoción y en otra voz la voz de la historia vulgar dice mi vulgar el dolor Mariposita muchachito de mi barrio te busco por el centro te busco y no te encuentro siguiendo este calvario con la cruz del mismo error te busco porque acaso nos iríamos del brazo vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes y yo con mi barullo de sueños deliantes en la cruz del mismo error volvamos a lo de antes dame el brazo mi voz ni yo sabemos cual se perdió ni donde bien ni en mal tuvo un día final y otro día comenzó yo bebo más porque esta noche vendrás mi corazón te ve pero habrá que vivir mucho pero mucho más Mariposita muchachito de mi barrio te busco por el centro te busco y no te encuentro siguiendo este calvario con la cruz del mismo error te busco porque acaso nos iríamos del brazo vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador volvamos a lo de antes dame el brazo y vámonos ¡Bravo! Como a muchos de ustedes además de cantar y escuchar el tango os gusta bailar bueno, vamos con un vals muy bien absurdo bajar la luz y recordarnos lo que pudo haber sido ayer estaba recordando tu casa mi casa portal donde la luna se aburrió esperando cedrón por donde el tiempo se perfuma y pasa y al ver que nos pusimos viejos y estamos más solos siento un vals en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor era la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor una noche te acuerdas un beso debajo del cerezo se guiaba nuestro amor pudo el amor ser un nudo más nudo que pudo luchando vencer una casa y la pobre otra rica fácilmente se explica que no pudo ser una casa y la pobre otra rica fácilmente se explica que no pudo ser y así por el recuerdo lloro tu casa mi casa tu amor que está marchito en un estuche de oro mi amor que al fin de darse se quedó sin brazas y al ver que nos pusimos viejos y todo fue en vano siento un balse en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor era la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor una noche te acuerdas un beso debajo del cerezo se llama nuestro amor pudo el amor ser un nudo más dudo que pudo luchando vencer una casa y la pobre otra rica fácilmente se explica que no pudo ser una casa y la pobre otra rica fácilmente se explica que no pudo ser ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias Cuanto desamor hay por la vida Como esta historia del último café Un tango bolero Lleva tu recuerdo entorreino vuelve el otoño a atardecer miro la garúa y mientras miro gira la cuchara de café del último café que tus labios con frío pidieron saber con la voz de un suspiro recuerdo recuerdo tu desde te evoco sin razón te escucho sin que estés lo nuestro terminó dijiste un adiós de azúcar y de hiel lo mismo que el café que el amor que el olvido que el vértigo final dio un rencor sin porqué y allí con tu impiedad te debí morir de pie metí tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué llovía y te ofrecí el último café recuerdo tu desde te evoco sin razón te escucho sin que estés lo nuestro terminó dijiste en un adiós de azúcar y de hiel lo mismo que el café que el amor que el olvido que el vértigo final dio un rencor sin porqué y allí con tu impiedad me vi morir de pie me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué llovía y te ofrecí el último café y nos vamos a otra historia que escribe Ramón Mucho en 1926 La Ciedita Ramón Mucho a pesar del mucho tiempo desde entonces transcurrido a mi pecho conmovido se recuerda con dolor de aquel día que en paseo vi en un banco a la cieguita y a su lado a la viejita que era su vida y su amor y observé que la chiquita de ojos grandes y vacíos escuchaba el griferío de otras nenas que al saltar y la oí que amargamente en un son que era de queja preguntaba a la vieja por qué yo no he de jugar y a punto fijo no sé si el dolor que sentí fue escuchando la voz de la nena o fue que cuando miré a su vieja advertí que lloraba en silencio su pena ay cieguita dije yo con gran pesar ven conmigo pobrecita le dio un beso y la cieguita tuvo día con quien jugar y fue así que diariamente al llegar con su viejita me buscaba la serita con tantísimo interés qué feliz era la pobre cuando junto a mí llegaba y con su mismo lograba que jugásemos los tres pero un día bien me acuerdo no fue más que la viejita que me dijo la señorita que está a punto de expirar fui corriendo hasta su cuna la cieguita se moría y al morir se me decía con quien vas ahora a jugar y a punto fijo no sé si el dolor que sentí fue escuchando a la voz de la nena o fue que cuando miré a su vieja advertí que costaba de viencio su pena ay cieguita dije yo con gran pesar pues me acuerdo de mi hijita que también era cieguita y no podía jugar vamos bravo seguimos en esta tarde de tangos aquí en el grupo cero y nos vamos con pedacito de cielo la casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor la noche llenada de ojeras la reja la hiedra y el viejo balcón recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor y ahora capricho del tiempo leyendo esos versos lloramos los dos los años de infancia pasaron pasaron la reja hasta dormida de tanto silencio y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría mi amor los años han pasado terribles malvados dejando esa esperanza que no ha de llegar yo recuerdo tu puesto travieso después de aquel beso robado la sal tal vez se enfrió con la brisa tu cálida risa tu límpida voz tal vez escapó tus ojeras la reja la hiedra el viejo balcón tus ojos envían azúcar quemada tenían distancias doradas al sol y hoy quieres ayer como entonces la reja de bronce temblando de amor desde mi infancia pasaron pasaron la reja está dormida de tanto silencio y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría en mi amor los años han pasado terribles maldados dejando esa esperanza que no ha de llegar recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado la sal y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado la sal bravo muchas gracias y la suerte en la vida es muy importante muy muy importante por eso hay que aprender de este tango de Francisco García Jiménez música de Anselmo Ayeta del año 24 suerte loca en el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca al saber le llaman su muerte yo aprendí viendo trampearme y ahora solo han de coparme cuando banquen con la muerte en el naipe del vivir para ganar primero perdí yo también entré a jugar confiado en la cedera en el azar y luego vi que todo era mentira y el capital en manos del más vil no me crees te pierde el corazón que fe tenés no ves que no acertás que si apuntas a cartas de ilusión son de dolor las cartas que llegan no me envidies y me ves acertador pues soy el desengaño y si ciegos y perdes es que tenés los lindos veinte años el tapete es la esperanza y a pesar de lo aprendido si me dan lo que he perdido vuelve a hundirme la confianza suerte suerte lo que es conservar una ilusión en tanto penario también entré a jugar confiado en la ceguera del azar y luego vi que todo era mentir y el capital en manos del mar no me crees te pierde el corazón que fe tenés no ves que no acertás que si apuntas a cartas de ilusión son de dolor las cartas que se dan en el naipe del vivir para ganar primero perdí un aprendizaje importante para ganar primero perdí y hay que aprender y nos vamos a despedir con hoy con este postro de música de Carlos Gardel y letra de Alfredo Le Pera Rubias de New York o de Madrid vamos de Madrid estamos aquí en nuestra serie Rubias de Madrid Peri Beti Yuli Meri Rubias de Madrid cabecitas adoradas que mienten amor dale envidie a las estrellas yo no sé vivir sin ellas Beti Yuli Meri Peggy de labios en flor él como el cristal la risa loca de Yuli es como el cantar de un manantial tuvo a mí soñar el dulce hechizo de Peggy su mirada azul lo rojo como el mar deliciosas criaturas perfumadas quiero el beso quiero el beso de sus boquitas pintadas tranquiles muñecas del olvido y del placer ríe su alegría como un cascabel rubio cóctel que emborracha así es Meri tu melena que es de plata quiero para mí si el amor que me ofrecía solo dura un breve día tiene el fuego de una brasa tu pasión Peggy es como el cristal la risa loca de Yuli es como el cantar del manantial tuvo a mí soñar el dulce hechizo de Peggy su mirada azul lo rojo como el mar deliciosas criaturas perfumadas y el beso de sus boquitas pintadas frágiles muñecas del olvido y del placer ríe su alegría como un cascabel Bravo Bravo por el tango Muy bien Muy bien Llegamos al final de esta tarde de tangos aquí por hoy volvemos el sábado próximo pero ya saben que nos vamos enseguidita al concierto de Clemence Lunís que canta poemas de Miguelos Carmenasa en español en inglés en francés en alemán en astro húngaro que nos espera que nos vamos a preparar el escenario y yo les espero el próximo sábado como no les espero fieles porque dicen que permaneceres triunfadas así que nos vamos a ir queriendo cada vez más así que nos vemos aquí el próximo día gracias por haberme acompañado chao Adiós Adiós Bravo 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 Adiós Adiós